La diputada local panista Marielena González Rivera expuso mediante un pronunciamiento en el Congreso del Estado que las personas con alguna discapacidad no han sido apoyadas ni valorizadas e incluso los beneficios para el sector han sufrido una reducción considerable por parte del gobierno federal. Por más de 26 millones de pesos a la Conadis, que es quien se encarga de velar por los derechos de las personas con discapacidad y de generar las políticas públicas necesarias para ellos y de promoverlas. La verdad es que es lamentable que se les quite el recurso a este sector. En todo el país son más de 10 millones de personas con alguna discapacidad. Únicamente se está apoyando al 8.5% en todo el país. Se les estaban entregando becas de 850 pesos, pero ahorita en la actualidad la verdad es que de ese 85.5% a muchos no se les está dando. Aún y cuando estén registrados en el padrón, muchos de ellos van y piden su apoyo y se les dice que no hay, que no ha llegado. Y a las personas que se quieren registrar por primera vez en el padrón se les dice que está cerrado ahorita ese programa y que no le pueden recibir su papelería. La verdad es que es lamentable que a este sector tan vulnerable se le quite el recurso y sobre todo que no se les dé las oportunidades para que ellos puedan también tener acceso a este tipo de programas. Este recorte se hizo desde el mes de diciembre ya para que en este 2021 ellos no tuvieran ese recurso que son aproximadamente 26 millones de pesos.